Música Muy buenas tardes a todos, estamos con Lucas Rueda, arquero finalista de la Primera Nacional Una de las revelaciones de este torneo que empezó siendo suplente y se ganó la titularidad en estudiantes ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? Gracias Santi, bien amigo Todo bien, podemos empezar a hablar un poco sobre tus inicios, vos empezás en estudiantes de La Plata ¿A qué edad llegaste al club, te abrás? Mirá, en estudiantes, yo llegué a los 6 años, me llevó mi viejo una prueba, yo atajaba en Rivadavia, acá en la Liga de La Plata Y bueno, me dijo vamos a probar estudiantes y fuimos, allá por el 2005, 2004 Y bueno, arranqué ahí en infantiles y jugué hasta el 2016, pasando por todas las categorías Te quedó por ahí la espina, ¿no? De llegar a Primera, fuiste al banco de suplentes con Rosario Central, ¿no? Sí, 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 o sea, fui al banco de suplentes con Central, ganamos 3 a 2, cancha de... Era por la lesión de Mariano, ¿no? Andújar Sí, se lesionó Andújar A Zappa lo expulsaron, y quedó en Losada y quedé yo Y a mí me llevaron por llevarme, no porque sea cuarto arquero, ni mucho menos Estaba ahí, en mi casa, tomando un mate con mi viejo Y nada, fue una locura ese día, fue una locura Y por suerte, pude vivir la experiencia Yo era muy chico, tenía 17 años Claro Y bueno, y a partir de ese día en estudiantes vino la de Bacle, fue todo para abajo Pero bueno, por lo menos, me quedó esa... Tengo la camiseta acá, la 30, con mi apellido, y para mí, es lo más grande que a veces Después tuviste varios pasos para terminar en estudiantes Primero pasaste a Chacarita Sí Que fue, te ganaste el cariño de la gente de Chaca, ahí, muy buena onda, ¿no? Claro, yo, cuando terminé de los estudiantes, fui independiente, de Avellaneda Pero no... Claro, no, no termino, no llevo final de contrato, estuve dos años ahí Y después leí que tuviste también una prueba de gimnasia Claro, sí, ahí tuve el paso por gimnasia, que fue... Fue más bien, era una... Se dio así por... Me dicen, che, mirá, hace esto, o dejar el fútbol Yo le dije, vamos a darle para adelante Y salió mal, y después cuando ya dije, bueno, me dedico a ser abogado Ya en ese momento me quedaban... Ponele... Dieciséis, diecisiete materias Y me apareció lo de Chaca una noche Me acuerdo, estaba con mi viejo, me dicen Mirá, está Chacarita, vas a ir de tercer, cuarto arquero Pero era... Volver a... Y... Bueno, tuve la fortuna de que... A los seis meses ya estaba atajando Estaba titular Así que... Partiste el puesto con Tripoli, no? No, primero con Pedro Fernández Ah, verdad Yo voy todo al banco de Pedro Fernández Se va Pedro Y llega Manuel Y a las seis fechas Chaca pierde las seis fechas al hilo Y me ponen a mí ¿Cómo fue esa experiencia de agarrar? Me acuerdo, debutaste contra Chicago Sí, contra Chicago No, la locura aparte, nosotros veníamos ante últimos Porque habíamos... Eran seis partidos Habíamos empatado el primero con Morón 0 a 0 Y habíamos perdido todos los demás Y Chicago venía primero, solo Claro Si ganaba se iba Y nada, fue unos nervios aparte Porque viste la gente de Chaca Te exige Porque bueno, por la historia Porque son... Son un montón de piernas Es el club más grande de la categoría quizás Sí, no, para mí lejos Chacarita O sea, solamente el que jugó en Chacarita sabe lo que significa Y bueno, en la cancha de Chicago me acuerdo que lo empatamos al minuto 38 del segundo tiempo Lo empata Elías Y al minuto 47 la anulaba un gol a ellos De verdad Que yo lo grito con el alma Y ahí se enojo Se enojo, acuerdo ¿Cómo se llama? Gomito Gómez Gomito Gómez Estaba enojadísimo Estás acostumbrado a que te puteen, digámoslo Porque... Sí, pero eso Hacer tiempo Sí, pero ¿Cómo tomas vos eso? Que la gente... Es lógico No, es que va a pasar eso en cualquier cancha Yo creo que este año la peor fue la de Chaco Forever porque... Tan loco lo de Chaco Sí, muchísima gente y era muy chica la distancia entre tribuna y el campo de juego Me acuerdo que en el primer tiempo me tiraron un hielo en un tiro libre El posterior que sentí que era un tiro Y había una bocina de micro también, una locura Chaco la verdad que fue de los estadios más difíciles que me tocó jugar Después de pasar por Chacarita fuiste acá, bueno acá, a Dalmine en Campana Claro Te agarró la pandemia, justo pudiste avanzar mucho con el estudio, ¿no? Eso importante Dalmine fue, o sea, futbolísticamente fue lo peor que me tocó porque no jugué mucho Cuando me tocó jugar no estaba a mi mejor nivel Pero la facultad era meter materia mansalva Metí, por cuatrimestre metía cuatro materias, daba materia libre Aparte justo estaba con... me puse con mi novia que ella es abogada ahora Y en su momento me ayudó una barbaridad también, así que me cansé de meter materia en Campana Y ahora estás a... el otro día le di creo que una entrevista con Gol de Ascenso creo que fue Sí Que estabas a... no, con Ascenso Directo, me voy a decir Sí señor, Ascenso Directo Ascenso Directo Que estás a poco de recibirte, ¿cuántas materias? 6 materias 6 materias En junio era más o menos que... Y mirá, ahora va a depender pura y exclusivamente de... Claro, de donde juegue Tengo varias ofertas, así que... vamos a ver cuál es la indicada Pero bueno, siempre que sea acá en el país, está la chance, si no es en Capital O en Buenos Aires, de venir a rendir libre En Estudiantes ahora estás... le ganaste el puesto a un histórico como Edmond George Sí Creo que fue la fecha justamente ante el Instituto ¿Sagachipa? No, Sagachipa no lo dejó él Claro Y después... Claro, bueno, pero ahí es el que... Claro, ahí lo sacan a él ¿La fecha va a 20? La fecha 21, creo que con el Instituto No te tocaba jugar hace bastante, vos en Darmine, como habíamos dicho, jugaste dos fechas Era suplente de Bilbao Y el Chelo Gea Y el Chelo Gea Y el Chelo Gea, claro ¿Cómo fue esa vuelta? Ante una cancha llena como el Instituto, que en ese momento estaba todavía más motivado Porque estaba todavía peleando en la punta Claro ¿Cómo fue la vuelta? Y mira, la verdad, disfrutándolo a pleno, porque yo no me tocaba atajar hace año y medio por bajo de las patas Y ir a una cancha como la de Instituto, que es una cancha para la categoría de otro nivel Cancha llena Sí, la gente muy pasional, la verdad que la pasé realmente bien Habían algunos insultos, ah, insultos vienen Lo pude disfrutar al máximo, que creo que esto se trata de ser jugador de fútbol Y bueno, el partido se dio... Nos ganaron las dos veces que fui, las dos veces con un buen offside Y yo creo que en ambos partidos tuve un buen rendimiento, que eso es, de eso es mi objetivo Y en ambos partidos los pude disfrutar muchísimo Yo creo que el primer partido lo disfruté mucho más que el último Porque, bueno, el último teníamos una responsabilidad muy grande Y más que nada por cómo se vio el partido, viste, que jugábamos con nueve, viste, no, no El otro, el primero, que nos ganan con gol de Parnisari al minuto 87 En offside, también, claro, offside Lo pude disfrutar mucho porque me di cuenta que iba pasando los minutos Y yo me sentía preparado, viste, como diciendo, bueno, no me... La altura Claro, no perdí la... Tapaste una bucha abajo Sí, no me acuerdo a quién Un cabezazo, pero... No, no, a Cerato Una media vuelta a Cerato Y que le pega casi de abajo en el área Sí, media vuelta Le da vuelta, le pega cruzado Y bueno, eso fue, me gustó porque me di cuenta como, bueno Soy bueno todavía, no perdí la... Cuando vos llegás a jugar en Estudiantes, Walter Ota, ¿tuviste una charla con él? Sí ¿Cómo fue la previa de ese partido con Instituto? Ah, con Instituto, ¿la primera o la segunda? No, no, la primera La primera Que te da como la confianza de decirte, bueno, vas a ser titular, después... Mirá Yo la fecha antes, con Sacachispas Yo ya estaba un poco... Tuve mal, ¿no? Pero bueno, te lo voy a contar bien porque si no... No me dejan mentir Walter Yo hablo con él porque me veía, viste, yo estaba teniendo prácticas Mi mejor momento Claro Estaba en mi mejor momento y... Íbamos a jugar amistoso y atajaba bien, era figura, no nos hacían goles Justo seguía una serie de amistosos seguidos, viste, que estaba programado Y me sentía muy bien y le dije, Walter ¿Qué pasa? ¿Que no me das confianza? El equipo está en un momento que perdía Perdía, claro Y bueno, con Sacachispas me sienta con Luis, el otro barquero Y me dice, mirá loco, vos estás muy bien, qué sé yo Estamos pensando darte la oportunidad Solamente tenés que esperarme, dice Yo confío en Boba pleno, Luis no me deja mentir Estábamos ahí en el vestuario, no me olvido más Y bueno, justo se dio el partido con Sacachispas Que empatamos uno a uno, que nos cobran dos penales Y ellos llegaron a una vez, hacen un gol Y bueno, llegó la semana y no me dijo nada, Walter Me puso en el equipo y ya estaba todo dicho No, ya estaba todo dicho, no había que decir nada Te lo había dicho antes Hace poco, contra la gimnasia de Mendoza en el reducido, ¿fue? Fue en el reducido, ¿no? La atajada que se hizo viral en el PS Sport El primer partido reducido Fue, una pregunta que te quería hacer ¿Fue más intuición o reflejo? ¿Qué crees? No, 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 mirá Reflejo son los del pelo, reacción Fue pura reacción porque vos fijate que Si yo me jugaría antes, me jugaría para el otro palo Yo hago el paso de ajuste y vuelo Muy complicada era Si, no, durísima Fue la atajada más difícil No sé si la más difícil de mi vida Pero fue una atajada muy difícil Porque para mí la que saqué con San Martín y San Juan En el último minuto Este torneo fue también Esa fue la más difícil ¿Si? Fue durísima Bueno Lucas, muchas gracias por recibirnos en tu casa Este fue Lucas Orrera, arquero de estudiantes, finalista de la Primera Nacional La Primera Nacional La Primera Nacional